Se conoció la captura de un sujeto de 33 años de edad en el barrio Colombia de Barranca Bermeja, quien al llegar en horas de la madrugada a su vivienda agredió física y verbalmente a su pareja sentimental. Se logra la captura de una persona de 33 años de edad en el barrio Colombia de Barranca Bermeja por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona llega a su residencia en la madrugada y en estado de embriaguez, agrede física y psicológicamente a su esposa. En la reacción de la patrulla se logra la captura en flagrancia de esta persona. Según investigaciones, el pasado 24 de junio, un hombre de 33 años de edad fue capturado cuando una menor de 12 años de edad se dirigía a un establecimiento comercial a realizar una recarga de celular y fue abordada por este sujeto, quien la obligó a entrar a una vivienda donde posteriormente la accedió carnalmente. Los hechos se habían presentado en el mes de junio, donde una menor de 12 años se dirigió a hacer una recarga y fue abordada por un vecino, quien se la llevó a una vivienda y lamentablemente accede carnalmente a la menor de edad. La Policía Nacional logró la captura de un hombre de 51 años de edad, quien minutos antes habría causado heridas con arma de fuego a un joven de 25 años de edad, quien posteriormente fallece en un centro hospitalario. Por medio de una llamada a la red de participación cívica, se manifiestan unas fuertes discusiones y disparos en una vivienda ubicada en el barrio Jairo Correa del Corregimiento. Gracias a la oportuna información recepcionada a través de la red de participación cívica, se logra la captura de una persona por el delito de homicidio y la incautación de un arma de juego tipo revólver con la cual habría ultimado a otra persona con la cual se encontraba departiendo. En lo corrido del año se han capturado 39 personas por el delito de homicidio en la jurisdicción del Magdalena Médico. En lo corrido del año se han capturado 39 personas por el delito de homicidio. Ante este caso, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.